Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. No, el otro, a ver si se va a cancelar la partida. Hay Thorne, cuidado. No, ya está, ya está. Mira, perfecto. Ahí está, venga. Ojo por ojo y el mundo se quedó ciego. Monti, plant here, ok? Wait, wait, plant here. On ping one. Ping one. ¿Cómo cojones aguantas? Me queda poco, eh. Falta uno aquí, ¿no? Ay, miga, a ver si. Se muere. Blan, blan. Y la planta es la otra. La madre que me parió. No sirve. Pero bueno, me da igual, Van, tío. Ya te voy a revivir. Este juego tiene bugs hasta cuando estás muerto, tío. Bueno, tiene que cruzar las gridlocks. Te digo, hay uno en oficinas va a saltar por la ventana. Pero bueno, no puedo hacer nada tampoco. Hay uno donde... con Monti. Hay uno con Monti. Dos. Vale, bueno. Se muere tumbado con eso. Dile. Muchachos, tira pa' allí. Voy a, yo tira pa' allá. Tira pa' allí, voy a boba. Esto voy a dar un cajudo pa' allá. Te doy pa' allá que pa' acá no viene, eh. Te doy a abajo, a coger la guagua. Déjame en paz. Nadie. Cualquier ser un cajudo invitando a un canario. Guagua, guagua. Guagua. Es que es gracioso. Es gracioso. Chiquito. Cuidado. Lo mato, lo mato. Se ha movido, creo. Hombre, si no lo han matado seguramente se lo mueva, eh. Meto el tron por la ventana. Triple de Rudy. Creo que está en la puerta, eh. Eh, en la puerta, en la puerta, en la puerta. Qué golfo, qué golfo, qué golfo. Is at the door. Monti, you dead. Ahí. Monti, you dead. ¿Eh? ¿Cómo estoy? Pensaba que era esto el Monti. No, no. Es el Guiri, ¿no? ¿Otro más? Sí. Hay otro, sí. C4. Joder. En qué momento he dejado de mirar eso, macho. ¿Puedes, Kali? Eh. Hay uno, hay uno en la conexión de este. Recomiendas ir con el pesado, sí. Dos en punto. En 90. A la izquierda, en Just No. No veo nadie por ahí. Sí, sigue en 90. La Zorn. Zorn en 90. Tení solo uno en sight. Uno en sight, gente. El smoke o la mira. Deja ese drone ahí. Te lo pido. Estoy en punto, estoy en punto. Huyo, huyo. Planto. Está en la habitación pequeña, eh. Sí, sí. Planta, planta. Que solo hay uno. Atrás en Sese, uno en Sese. Claro. Cuidado, en Just Noob. Sese y cuartito. Sese, el último. Se va a oficina. Oficina, Fuente. 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 Corre que te lleva la corriente, Kali. Se muere. Kali, se muere. Ah, mamá. Te mueres con tu Zorn. ¡Dúmbate, tú mírate! Uy, casi se murió con su Zorn. Si te hubieses quedado quieto, se moría por la Zorn. Yo creo que lo mataba a su Zorn, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Me paráis? Sí, sí, sí. Porque seguía con la inercia. Es que no quería... Con el desplazamiento. Si fuésemos más bigos, me lo hubiese jugado. Sí, sí, sí. Eso yo lo tendré en mi TikTok, a lo mejor. ¿Lo escuchaste, David? 2.000 vuelos usando mi imagen. Qué fuerte. ¡Nooo! La Jhin troleo, la Jhin troleo. ¿Está listo? ¿Qué es la Grillo? La, te tengo que plantar. No, te plante la Jhin. Te plante la Jhin. Claro, me entiendo. ¡Deja de tirar humo! Si no estamos ni por esto. Pulso muerto. Diager muerto. Bueno. ¿Puedo plantar ahí? Dejarle los porjones. ¡Ah! ¡Me quemo! Me quemo, me quemo. Tío, como no se dan el caro. O sea, era un canteo que estábamos haciendo al fast plan. Te sorprendería. Sí. Bueno, eso de fast plan tenía bug. Espera, no me diga porque tendrán el micrófono bugueado y no podrán hablarse. ¡Apuro! Pues... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo cuando juego solo nadie habla. Mira, ayer. Ayer le estuvimos tres personas gritando a un pavo por el micro. Estaba apuntando al pasillo que el otro estaba en side. Pero gritándole tres personas. Tres locos gritando y un pobre pibe autista con déficit de atención y problemas intrafamiliares intentando evadirse de los problemas de la realidad. ¡Es otra vez mi padre! ¡Es otra vez mi padre! Es que luego tuvo unos huevos de cuando terminó la rata y ganábamos dijo, perdona chicos, es que no se había oído. Pensaba que estaba en el pasillo y yo que no nos ha oído. Que barbaridad. ¿Volverías a tener el pelo super largo? Puede que algún día me vuelva el animal, pero si me lo dejo largo me lo dejaría entero. No solo el peinado esto de chocas. Me daría el completo. Pero no sé, es un poco rollo tener el pelo helado. Puede que algún día me anime. Puto Manuel. Al juzgar por el título del stream habrás comprado unos 30 teclados. Casi casi. Hacemos... No, no. Vamos a hacer spam que llevo es completa. Al que tiene el chat ese muteado por el tóxico desmutearle y pone el de... Tan chulo no eres ahora, eh. A ver qué pasa. Más chulo que pirulo, puto. Perdiendo no eres tan chulo. No puedo oír. Nada, que uno chulo es el Giri. Oye, esta no es la Zami de... Esta no es la Zami de antes? El Giri que se ha muerto, sí. Ah, sí, sí. Cero kills. Claro, ese. Todo cobra sentido. Dos fuera de brecha. ¿Dónde? No era. Ahí en Rappelando o...? Las tío, sigue en Rappel. Qué pesadillo, loco. ¿Rappel? No. ¿Dónde? Ah, sí. Ah, pues la mato. ¿Dónde? ¿Por qué con la SMG? 1-90, larga, larga, larga de 90, larga de 90. El cero, se mete en offing. Cuerta doble de offing, puerta doble de offing. Cuerta doble de offing. ¿Pero dónde están los malos? No sé. Fuera de... Punto. Fuera de brecha. Sí, fuera de brecha. A la izquierda. Mira. Esto lo llamo yo... Un Kobe Bryant. ¿Vale? A ver. Ah, sí, sí. A la altura de la ventana. A la altura de la ventana. Vea. Ah, ahí me he quedado el punto. Bueno, baja. Que te pego. Mierda, eso me ha escurrido. Ha faltado el salto ahí. Si saltaba, llegaba. Está en punto. Eh. Eh. Eh, eh. Están cerrados. Están cerrados. Están cerrados. Sigue para taquillas, eh. ¡Te pillé! ¡No, es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡No, es mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me dejo el friendly pa'yer, eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Iba no chulo ahora, eh! ¡Iba no chulo! Mira, ahí está un calvo peinándose, podría ser Sora Si, obviamente Se están limpiando en el software ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!